Por fin se decidieron. Sergio Catalán y Tere Tuzio festejaron su boda después de siete años en Unión Libre. Nos percatamos que ambos estaban nerviosos de dar ese gran paso. Pero eso sí, se veían muy felices y se juraron amor eterno. Yo sé, acepto, acepto, feliz, y mi esposa, y yo me lo sé. Al final de la misa, ella le ofreció su ramo a la Virgen mientras Sergio la veía muy enamorado. A las tres de la tarde celebraron en un jardín cercano a la iglesia, donde se dieron cita a sus mejores amigos, Germán y Freddy Ortega con Angélica y Mariana, el actor Lalo España, Gustavo Adolfo Infante con su esposa e hijos, Rubén Serra y Zabe Kamalich, abuela de Tere. Fue así como festejaron Sergio y Tere con sus seres queridos. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TVNATRES.